¿Sabes por qué tengo estas sombras de ojos en las manos? Porque quiero hablarte de su historia, de su origen y sus antecedentes. Te saluda tu amiga y hermana Leidiana Gómez, bendiciones de paz, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Las sombras de ojos proveen profundidad y dimensionan a los ojos, dándole complementos al color de los ojos y al mismo tiempo atraen la atención de las miradas directamente hacia ellos. Existen colores y texturas, generalmente están hechos de polvo, pero también pueden encontrarse de formas líquidas en lápiz y en crema. Algunas sombras para ojos pueden poseer algunos ingredientes que den o que brinden distintas características. Entre los ingredientes que se encuentran en ella está el coalín, que es el polvo, el ingrediente que proporciona cobertura y da al producto una textura opaca. El aglutinante, que es el ingrediente esencial para que la sombra se adhiera con facilidad al párpado. Los pigmentos, que son los ingredientes seleccionados de forma cuidadosa que dan el color exacto que deseas en el tono que desea de sombra y además proporciona brillo, suavidad, textura y fácil aplicación. Los conservadores, que son los ingredientes que ayudan a que la sombra se mantenga en buen estado a lo largo del tiempo. Una buena sombra puede durar entre uno y dos años dependiendo de cómo tú lo manejes. Si introduces los dedos para probarla, posiblemente no pase de un año su uso o su vida útil. Otra cosa que puedo decirte es que las sombras, por ejemplo, Avon lanzó su primera sombra en el año 2012. Era una paleta de un cuarteto compacto llamada Three Colors. Pero las sombras se usaban o el maquillaje en general a partir del año 10.000 a.C., cuando ya se usaban los términos Cosmetic Head, que era el baño de esencia, de aceites y polvo que usaban los amos para suavizar su piel. Alrededor del siglo VIII y VII a.C., los egipcios usaban sombras y delineadores como una forma de evitar que le hicieran mal de ojo. Los griegos no creían en este mito y a veces creían que era por mera estética. Los tipos de sombras que podemos encontrar en la actualidad en el mercado son en polvo suelto, en polvo compacto, en crema, en sombra de ojos líquidas o en gel de acabado mate, de acabado metálico, de acabado nacarado y de un brillo satinado o solamente brillante. Debo decirte que Cleopatra se hizo famosa por el sombreado de sus ojos y el ingrediente que usaba era muy peligroso, pero esto era por su protección. ¿Hay alguna otra inquietud que te surja de saber sobre el maquillaje, sobre las sombras? ¿Has usado sombras? ¿Qué colores te gustan? ¿Te gustan los colores cálidos, los colores fríos o los neutros? Se despide de ti tu amiga y hermana Lidiana Gómez. Hasta nuestra próxima entrega. Bye, bye.